Hola, soy Julio Asunción y en este vídeo quiero enseñaros un monumento megalítico muy interesante, este menhir, el menhir de Iturza. El menhir fue localizado por Luis Pedro Peña Santiago en el año 1981. Mide en su parte más alta, unos 60 metros de altura, y se encuentra algo más de un orandando del monasterio de Iranzu. Es muy curioso porque vemos varias cruces, bueno, las han pintado, que quizá no deberían haberlas pintado, pero las cruces, el grabado de las cruces sí que es anterior. Vemos aquí la cristianización del monolito del menhir, que igual pudo ser usado antiguamente incluso como peña sacra, y de ahí podría venir esa cristianización. En la descripción del vídeo te dejo las coordenadas de localización de este interesante monumento megalítico, por si te interesa venir a visitarlo. Y si te gusta la arqueología y el senderismo, puedes consultar mi blog de rutas arqueológicas en Navarra, donde encontrarás más de 100 rutas a yacimientos arqueológicos de Navarra. Gracias. Gracias. Gracias.